Hola amigos de SDP, estamos en otra cápsula geek, ahora tenemos casa llena con toda la banda de Kamite que nos vienen a hablar de sus nuevos mangas, esta línea japonesa que también manejan y de la cual casi no hemos tocado pero esta va a ser la ocasión. Dime Osmin, ¿qué traen? Mi estimado Pablo, ya estábamos bien felices y contentos de regresar aquí a los estudios de SDP Geek la verdad estamos bien contentos por ese detalle que acabas de mencionar ahora la segunda oleada de títulos de Editorial Kamite está, ahora sí que la neta cósmica, chida, absoluta e inalcanzable como ya se los habíamos comentado, porque todos los títulos que ya se anunciaron en nuestras redes han tenido muchísimo éxito sobre todo hay mucha controversia, pero para eso todo el Kamiteam les va a hablar acerca de por qué ha habido esta, llamémosle controversia en lo personal yo estoy bien contento porque si estaba esperando estos títulos digo, aquí yo creo que le vamos a hacer bullying al buen Toño porque él sí se identifica mucho con uno de estos mangas pero bueno, ya para entrar de lleno en estos grandes títulos el primero que se anunció fue Godet, después Toradora, después le siguió Oreimo y por último la tan esperada secuela de Hoshimamoro Inu pero para eso yo sé que alguien les va a hablar de esto bueno, Godet en particular es un título que habían estado pidiendo muchísimo los chavos porque estamos hablando no solamente de gore sino de temas religiosos sino que también hay boobies de por medio en este gran manga entonces yo sé que todos se van a poner bien 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 contentos en lo personal Alex que es de los que es muy fan del género Eshi o no mi estimado Alex solo un poquito pero bueno, el primer título, ¿con cuál nos aventamos? Toradora Toradora, que es el que tiene más hype porque muchísimas colegialas se identifican porque es una comedia romántica pero bueno, pláticanos un poco más de este título manga, mi estimado Toño bueno, este manga fue publicado en julio de 2007 escrito por Yuyuku Takemiya y dibujado por Seki el cual narra la historia de Taiga y Ryuji los cuales, pues ayudan mutuamente para terminar con las personas que los dos quieren este, Taiga es amiga de esta Nagami que quiere con Ryu y este es su vida totalmente es su se van a identificar totalmente sí, así que si van a la secundaria, pues no van a comprarla su vida amorosa ahí está plasmada en el manga ok y bueno, el autor como tal ha tenido mucho éxito porque como saben todos los mangakas siempre están como picando piedra constantemente con los mangas hasta que tengan el éxito total y bueno, Torradora, lo hemos dicho mil veces ha sido como el más solicitado de toda esta gran oleada de nuevos mangas y el siguiente título, ¿cuál es Alex? ya se me olvidó, caray jaja Oreimo Oreimo eso en particular es muy bueno, ¿por qué? platícales jaja pues Oreimo es un ecchi también con ciertos toques de jarem está escrito por su casa Fushimi y este, pues habla acerca de unos una pareja de hermanos que nunca se han llevado bien, ¿no? hasta que descubren que tienen cierto punto en común que es que son otakus y son aficionados al anime y pues al manga y esto va a crear como cierto lazo curioso que va a desembocar en toda la historia que vamos a estar leyendo en estos tomos algo bien importante aquí es de que Oreimo ha causado muchísima controversia no solamente por el tema, sino porque de verdad yo, para todos los que ya conocen el anime se ha dado mucho de qué hablar por esta temática de que son dos hermanos digo, no tanto que les guste el manga o el anime ya ve que muchos son como un poquito despectivos con el término otaku pero en esta ocasión, no les vamos a revelar spoilers pero Oreimo ha dado mucho de aclarar y yo sé mucho de ustedes así es que déjenos en los comentarios qué es lo que piensan de este manga el otro, ahí sí me aviento la reseña porque ese sí, la neta ha estado bien, bien pedido es la secuela de Hoshima Moru Inu este manga que la neta rompió bueno, fue un éxito de ventas y rompió récord para Editorial Kamite porque fue el primer manga que no se reimprimió una, ni dos, sino que tres veces estamos hablando de que el éxito de estos títulos de verdad que han funcionado muchísimo y nos falta otro título manga por anunciar ¿qué fue? el de Hoshima Moru Inu, la segunda parte bueno, ese ya lo habíamos mencionado y el otro fue el otro fue de, bueno, fue Oreimo, Toradora, Godet y pues bueno ¿cuál más nos saltaba? ya son cuatro, ¿no? ya ni sé lo que estoy diciendo, caray mi estimado Pablo, ¿qué piensas de todos estos títulos? se oye muy bien todo lo que traen digo, este, no esperaba que fuera tanto lo que apostara Kamite en términos de manga pero parece que con lo que dices si le ha ido bien y la gente lo está aceptando algo bien padre de esto es de que, bueno, ya anteriormente habían venido los amigos New, Daichi, bueno, que son embajadores de Crunchyroll, saludos a donde quiera que estén y ellos son expertos del manga el detalle aquí es de que es muy importante que se suscriban a nuestras redes sociales porque ellos son, ahora sí que ellos son los verdaderos conocedores hay reseñas de estos grandes mangas y lo importante es de que también próximamente viene una convención de cómic en donde se van a anunciar nuevos títulos y sobre todo se les va a dar la exclusiva a todos los que asistan a esta gran convención por lo pronto, pues bueno nada más los dejamos para que compartan nuestras redes sociales que ahora sí se las aprendió porque la vez pasada no, ni siquiera se las había sí, me trabé y me dieron tics pero bueno, en Facebook nos encuentran con editorial Camite en Twitter como Camite5 y en YouTube nos encuentran como CamiteTV así es, ¿y a ustedes dónde los podemos encontrar? ¿a quién? ¿a mí? pues sí, por supuesto porque ya están preguntando por ustedes ah, pues este a mí y a mi banda nos pueden encontrar como CartasDeVincent en Facebook también en Twitter y en Instagram este, pues esperamos que les guste nuestro nuevo material porque ya se viene nuestro próximo sencillo que está a punto de salir ok y por último nada más agregar es muy importante que también se suscriban al canal de YouTube porque ahí es donde están dando las exclusivas y las reseñas todavía falta por anunciarles un manga con una famosa T recuerden que ahí les hemos estado dando spoilers les hemos estado compartiendo pequeños, pequeños avances pero ya todo el mundo está haciendo sus quinielas y eso está bien, bien chido porque ahora sí que todo el mundo todo el mundo seguidor de manga y anime está bien, bien emocionado por mi parte, pues bueno creo que es todo este mi estimado Pablo esperemos que para la próxima les demos un adelanto también de los nuevos cómics que están por publicarse en esta gran casa editorial me parece muy bien Osnien como dije muy amplio ahora sí toda la información que nos traen de sus estrenos en la línea japonesa en manga y yo también voy a estar esperando ese manga ok, por cierto bueno, ahora nada más para recapitular es Oreimo, Godet, Toradora y la secuela de Hoshimamoru Ino por mi parte es todo a mí me encuentran en Twitter como Zmingon BajoFanboy ahí vamos a estar nerdeando vamos a estar platicando acerca de los nuevos títulos y darles pequeños pistas y pequeños spoilers de los próximos lanzamientos de mi parte es todo y pues bueno ya saben dónde encontrarnos saludos a toda la banda de SDP Geek dejen sus comentarios sus sugerencias y pues bueno nos vemos en próximos videos ¿no? sí, perfecto ahora que estuvimos tuvimos casa llena con Kamite y nos vemos en la siguiente todo el Kamite bye a Кто co容 a a a a a a a a a ¡Gracias!